¿Qué pasa si el Partido Popular no cobra? Si el alcalde no cobra es porque él no quiere, porque esta misma tarde puede convocar un pleno extraordinario y urgente para aprobarse su sueldo y empezar a cobrar a partir de mañana. Como digo, si no lo hace es porque no quiere, porque el Partido Socialista no le va a poner ninguna pega en mantenerle el sueldo que tenía hasta ahora. Señor alcalde, denuncia usted en su rueda de prensa amenazas y coacciones por parte de la oposición. Yo le pediría que me dijera una sola coacción o una sola amenaza que haya recibido del Partido Socialista. Si no lo hace, está usted mintiendo. Habla también en su rueda de prensa de que va a seguir trabajando por el futuro de Abarán. Yo le diría que no lo hiciera, porque todos los abaraneros y abaraneras saben perfectamente cuál es el futuro que el Partido Popular le deja al pueblo de Abarán. Un pueblo muerto, estancado y en bancarrota. Un ayuntamiento cosido a préstamos por la mala gestión del Partido Popular durante estos años. Y que se va a agudizar en el próximo año, cuando tengamos que empezar a pagar nuevos préstamos que han hecho por valor de más de 3 millones de euros. Al obstante, el chantaje, señor alcalde. Para el chantaje, el chantaje emocional que han utilizado ustedes esta mañana en su rueda de prensa, utilizando a su propia familia políticamente. Se le debería caer la cara de vergüenza de utilizar a sus propias hijas políticamente, sabiendo que si usted quiere, mañana mismo puede empezar de nuevo a cobrar su sueldo. Y si no lo hace, es porque no quiere, señor alcalde. Mire, lo que tiene que hacer, en vez de llamar a Murcia a su partido para hacerse la víctima, llamar a la posición de Abarán para, entre todos, intentar poner soluciones a los gravísimos problemas que está viviendo nuestro pueblo a día de hoy. El Partido Socialista le tiende la mano y está dispuesto a hablar y a negociar. ¿Y usted, señor alcalde, está dispuesto a hablar, está dispuesto a negociar o es que ni siquiera tiene proyecto para Abarán y prefiere hacerse la víctima en lugar de preocuparse por solucionar los problemas que tiene nuestro municipio? Además, queremos dejar claro ante la opinión pública que el Partido Socialista está haciendo una posición constructiva. En lo que va de año, hemos planteado, entre emociones, ruegos y preguntas, más de 50 ideas que son buenas para el pueblo, a las que el equipo de gobierno ha hecho caso omiso. Así que, por favor, dejen de manipular a la opinión pública. Muchas gracias. Gracias. Gracias.